cuando dios pensó en ti él pensó en una razón quiero contarte que hay por lo menos tres días importantes en tu vida número uno el día en el cual tú naciste el día en el cual tú naciste no sólo se registra en tu acta de nacimiento sino que también comienza a escribirse una historia la historia de tu vida pero también hay un segundo día importante en tu vida y es el día de tu nacimiento espiritual no sé si tú lo tienes en la mente no sé si te acuerdas no sé si lo sabes cuál fue el día en que reconociste a Jesús como el salvador de tu vida porque dice la biblia que en el cielo se escribió tu nombre en el libro de la vida ese preciso día así que tú tienes un acta de nacimiento humana y tienes un acta de nacimiento divina el día que naciste en esa tierra pero también el día en que creíste en Jesús ahora hay un tercer día muy pero muy importante y es el día en el cual descubres el propósito de tu existencia porque porque descubrir el propósito de tu existencia te da la oportunidad de vivir porque hay una diferencia entre existir y vivir las piedras existen los animales existen pero sólo los seres humanos tenemos la oportunidad de vivir verdaderamente la tragedia más grande del ser humano no es morirse la tragedia más grande del ser humano es vivir sin una razón clara porque tú solamente estás existiendo y estás avanzando en la corriente de la vida cuando en el plan de Dios era que vivieras e hicieras que otros vivieran a tu lado que importante que cada uno de nosotros descubramos la razón cuál es la razón de tu existencia y vamos a comenzar a descubrir esa razón hablando del origen porque si tú entiendes cuál es tu origen vas a entender cuál es tu destino hay dos teorías la teoría de la evolución que dice precisamente que todo lo que ahora existe es el producto de una explosión cósmica que le dio el origen a todo lo que ahora existe después de una serie de mutaciones que han durado estas mutaciones millones de años ahora si tu vida es el producto de un accidente tu vida no tiene razón ni propósito y al tu vida no tener razón ni propósito no tienes que darle cuentas a nadie de lo que hagas cualquier cosa que hagas y de cualquier manera que vives estaría bien porque no hay razón para la cual tú tienes que vivir ahora la teoría de la evolución aunque es la teoría más usada por los científicos no tiene ninguna prueba científica no hay manera de probar que la evolución y que el Big Bang y todo lo que se dice que pasó realmente pasó por eso sigue siendo una teoría hay una segunda teoría en cuanto al origen del ser humano y es la de la creación dice la teoría de la creación que tú y yo somos el producto del deseo del corazón de Dios y de la mente de Dios que Dios te formó en el vientre de tu madre y que Dios puso cada detalle de tu ser en ese momento esa teoría dice de que nosotros no somos el producto de un accidente sino que somos el producto de un deseo el deseo de Dios salmos capítulo 139 versículo número 16 dice tus ojos vieron mi cuerpo en gestación todo estaba ya escrito en tu libro todos mis días estaban diseñando aún que no existía uno solo de ellos la biblia dice de que tu vida y tu existencia estaba ya en la mente y el corazón de Dios antes de que esto fuera una realidad significa que ya había vida cuando tú estabas en el vientre de tu madre así que la pregunta es será que la biblia es la palabra de Dios y aquí viene la prueba más grande yo no te puedo comprobar a ti que la biblia es cierto o es cierta porque yo tengo las pruebas para mi vida pero compruébalo tú Jesús dijo por ejemplo y conoceréis la verdad y la verdad los hará libres yo te puedo decir que la biblia es cierto porque es veraz porque yo era una persona que vivía esclava del rechazo y por lo que creí de la palabra de Dios soy alguien libre así que mi prueba es suficiente para mí mismo ahora compruébalo tú ahora si creemos que la biblia es real y creemos que más que ser una teoría es el verdadero origen del ser humano debemos de entender que cuando Dios nos creó nos creó con un diseño único no creó a nadie igual a ti hay personas parecidas a ti pero iguales que tú ninguna y algunos dirán que bueno que no hay nadie parecido igual a esta o a este sabes que cada uno de los seres humanos tenemos una huella digital única hoy en día vemos más de 7 billones de personas sobre el planeta tierra ninguna de ellas tiene la misma huella digital pero no solamente eso ninguna persona que existió antes de esta generación tiene la misma huella significa que tú eres alguien único Dios mezcló dos ADN el de tu papá y el de tu mamá para crearte a ti perfectamente como te creó tú eres el diseño perfecto de Dios y cuando hablamos de diseño hablamos del producto final de un proceso creativo para solucionar una necesidad eso significa que el diseño único que Dios te ha dado a ti te lo ha dado para que tú seas la solución a la necesidad de este momento para que tú seas la solución en tu familia para los problemas de tu familia para que tú seas la solución de esta sociedad en este preciso momento así que tú eres lo que necesitas ser para convertirte en una solución la pregunta es entiendes tu diseño único pastor no me gusta el color de mi piel no me gusta mi altura no me gusta mi pelo no me gusta mi nariz y los seres humanos cometemos el error de pelear con el diseñador por cómo nos hizo a nosotros su diseño en lugar de aceptar que Dios nos hizo como él pensó que sería mejor que fuésemos deja de pelear tanto con el diseñador y deja de pelear con el diseño mejor reconcíliate con el diseñador y acepta el diseño perfecto que él te dio a ti pero diga conmigo soy lo que se necesitaba que fuera algo importante cuando uno va a comprar algo normalmente pregunta cuál es la marca porque la marca determina la calidad del producto que vamos a comprar te quiero contar algo tú tienes una marca y la marca es el sello de Dios you are God's property eres propiedad de Dios eres diseño de Dios hechura de Dios así que no hay imperfección algunos dirán pastor pero qué pasa con los niños que nacen con alguna deficiencia te quiero contar algo no es que Dios se equivocó con el diseño incluso en medio de esa situación Dios tiene un plan perfecto para esa persona y lo podemos ver en la historia de la humanidad personas que se dieron por descalificadas por algún defecto han sido las personas que han cambiado la historia de la humanidad también porque Dios no comete errores quiero que levantes tus manos al cielo que digas Señor gracias por hacerme como me hiciste por diseñarme como me diseñaste porque tú eres perfecto y perfecta es tu creación ¿cuántos lo pueden creer? ¿le podría dar un aplauso al Señor? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!